Voy a colocar la cámara sofisticado cámara este del Nokia N70 Buenos días Diego Buenos días 3 de Agosto hora de estar de vacaciones más que estar trabajando, pero bueno aquí estamos Queda poco para la vacación Quería hablar contigo hoy del del FRWIN el programa de forjados reticulares que se ha cerrado después de muchos años de esfuerzo y de inversión y un esfuerzo que has liderado tú en toda su amplitud Te comentaba antes que curiosamente Forjados reticulares, aunque no participé yo en el desarrollo, fue el primer producto en el cual colaboré de alguna forma allá por el año en 1982 o sea más de 25 años entonces todavía no no era un PC era una estación de trabajo de Hewley Packer lo que utilizábamos y se solventaba el cálculo por ticos virtuales Bueno y ni te cuento como se pintaban las las armaduras en la impresora una sucesión de símbolos que se interpretaba como armadura ¿no? Bueno, estamos en 2009 un otro siglo cuéntame de las bondades de un forjador reticular moderno hecho con los medios que hay hoy en día Sí, la verdad que es un módulo que ha costado bastante sobre todo por el concepto que tiene el Erwin de tener el usuario casi la libertad de meter cualquier tipo de geometría cualquier tipo de interacción entre unos elementos de acero elementos de hormigón forjados, inclinados, sin inclinar entonces ha costado la verdad que sí el forjado reticular como si fuéramos el concepto ha partido del de losa maciza creando zonas las zonas de abaco y haciendo variaciones de secciones de forma simplificada sería eso luego el conseguir compatibilizar el forjado con todos los elementos es lo que ha costado más sobre todo en la parte de creación de abacos y en lo que es la armadura pero ya por fin ha salido el proceso de se me ocurre desde luego que la definición de abacos es una cosa que visualmente se entiende bastante bien sobre un plano pero en abstracto en computación es un poco líoso y complicado básicamente porque las computadoras solo ven unos y ceros y no ven planos ha quedado muy complejo de cargar al usuario o ha quedado bastante automático no hemos intentado ahí unir las dos cosas porque también el hacer un programa cerrado que obtenga directamente los abacos y no deje al usuario modificarlos a su voluntad porque pues tampoco valdría para ser práctico porque siempre nunca puede encontrar todos los casos entonces lo que hace el programa es una vez definido el forjado reticular con sus pilares sean estos inclinados incluso otro tipo de barras con un botón que pulse el usuario el programa localiza esos pilares recorre las luces que tiene y según eso establece las dimensiones de los abacos y los dibuja una vez dibujados y obtenidos los abacos el usuario tiene libertad total para cambiarlos los puede definir manualmente modificando directamente los vértices de esos abacos y marcándolos como fijos de tal forma que cuando le vuelva a dar al botón si quiere solo recalcularía los que están marcados como automáticos los fijos los respetaría entonces hay un poco unimón las dos formas el que no tenga que meter todos los abacos el usuario y el que pueda definir sus abacos más críticos a su voluntad a su gusto hombre hemos intentado que no tenga ni que hacer eso hemos dado muchas vueltas a la definición de abacos pero vamos nunca puedes decir que lo hago hacer todo perfecto como quiere el usuario un tema que que siempre he visto respecto a al programa de fojados de reticulares en general aunque también pasa bastante en losas la representación de armaduras es bastante complejo hay muchas diversas capas de armaduras a diversas alturas redondos que recorren partes del espacio otros que recorren toda la amplitud de la luz como ha quedado la representación gráfica de las salidas porque suele ser una cosa complicadilla si eso hemos intentado seguir la misma filosofía que tiene lewin de representación en 3d de todas las armaduras su posición aparte después trasladarla a los planos entonces ahí pues lo hemos conseguido por lo menos la armadura de refuerzo en reticulares es capaz de representarla en 3d y lo que nos queda es la de reparto que esa saldrá en una actualización es decir la representación en 3d de la de reparto todavía no se hace pero si salen los planos los planos si se dice la armadura de reparto que lleva y todo eso pero nos queda el de reticulares necesita todavía una actualización que en la cual se va a incluir la representación en 3d de la de reparto el poder disponer de armadura de cortante automáticamente por el programa es decir eso se va a incluir también para los asmatizas y los asstimentación actualmente eso se resolvía en las zonas donde requería armadura de cortante el usuario tenía la posibilidad de meter un zuncho y ese zuncho absorbía ese cortante y metía la armadura transversal pero le vamos a dar también la otra posibilidad que el programa sea capaz de meter armadura de cortante en la zona donde lo necesite si el usuario quiere con lo cual ya se van a se va a recorrer un amplio campo que no que necesitaba otro tema de referido a armadura bueno referido en este caso a abacos también el tema de funcionamiento yo casualmente pasé por la mesa de jesús el otro día y tenía un impreso unos gráficos de de cómo hay que estudiar el funcionamiento según la actual norma la actual EH que es bastante más complejo de lo que yo conocía en mi día sí cuéntame qué se han inventado ahí exactamente pero lo primero que hay una laguna en en lo de la comparación de funcionamiento en reticulares en el sentido de que la EH deja claro que el perímetro crítico se ve afectado por la zona de aligeramiento que está a menos de 6 veces el canto útil de la losa con lo cual en casi todos los forjados va a ser afectado y además te impone que la zona de aligeramiento se trate como un hueco con lo cual la reducción del perímetro crítico sería enorme sí sí entonces dado que no se aclara del todo y hay una cierta discrepancia lo hemos dejado a concepto del usuario hay un check en el programa que él puede decir que tenga en cuenta la zona de aligeramiento para reducir el perímetro crítico o que no la tenga en cuenta entonces nosotros para cuando el usuario pone que se tenga en cuenta la zona de aligeramiento hemos cogido un método parecido al que se está metiendo en el documento de aplicación de la EH en la CTE que todavía no no está en vigor no ha dado la luz pero sí da un poco del criterio que se va a seguir y es trazando como dijéramos la zona de el perímetro crítico la zona útil se va estableciendo mediante tangentes del pilar a la zona de viguetas entonces se van sumando esas porciones y eso daría el perímetro crítico pero las pruebas que hemos hecho la verdad que es difícil que cumpla cualquier forjado a no ser que tenga un abaco bastante grande entonces lo hemos puesto como opción como opción para el usuario que permita hacerlo con el método y así cumplir pero hemos dejado la opción de que lo desactive y él vea bajo su criterio pues si si lo debe de utilizar o no bueno que crees que que a los que han estado esperando a FRWIN durante estos años le ha merecido la pena la espera hombre espero que si todavía le faltan algunos detalles que hay que de más opciones de de tipo de armado y eso que se le van a incluir para hacerlo todavía más práctico al igual que le faltan todavía un algunos módulos a del WIN para que sea competitivo pero vamos nosotros seguimos trabajando y y yo creo que vamos en el buen camino todavía hombre el forjados articulares era un un elemento necesario para el conjunto del SWIN de estructuras tridimensionales está claro sí la verdad que sí falta todavía un módulo también principal que es el de muros muros y pantallas de dentro del edificio que esperemos sacarlo para final de este año y ya con eso se completarían como digamos los módulos principales sí como sucede muchas veces con el software de todos modos siempre es un trabajo en curso siempre hay más cosas que hacer siempre y cuando la gente las quiera claro bueno pues vamos a cortarlo aquí tampoco vamos a aburrir al público demasiado muchas gracias gracias